...esencia al más alto nivel en foros como el que está convocando el presidente Biden. Cada gira, cada viaje tiene un impacto positivo en el país. ¿Por qué? Porque nos permite estar muy cerca con empresarios que invierten en el Perú, pero también nos permite, sobre todo en las relaciones y en las reuniones con los representantes del gobierno, llegar a ciertos consensos. Por ejemplo, yo tengo que contar que en el viaje a Alemania me reuní con el secretario del Ministerio de Economía alemán y llegamos a propuestas interesantes respecto, por ejemplo, el fortalecimiento de la industria naval de Perú, la posibilidad de también cooperar en materia del hidrógeno verde, es algo que está monitoreando la Cancillería. Participé también en la escena de la presidenta con más de 200 empresarios alemanes que invierten en el país y que ratificaron su confianza en el Perú. En ese sentido, es importante que un país como el Perú, que en este momento va a tomar la presidencia de la APEC, que tenemos la presidencia Pro Tempore, la Alianza del Pacífico, tenemos la presidencia en este momento de la CAF, del FIDA, que es este Fondo Internacional de Desarrollo Agrario, es importante que el Perú mantenga justamente ese rol importante a nivel internacional. Y algo también que aprovecho el espacio para comentar, es que los gastos de esta gestión son de los más moderados respecto a gestiones anteriores. Vamos a publicar un comunicado que muestra que en realidad el gasto mensual en viajes, en otro tipo de eventos, es menor que, por ejemplo, el promedio que se tenía antes de la pandemia. También como Ministerio de Economía estamos monitoreando. Esta es una gestión que no va a destacar justamente por los gastos innecesarios. Todo gasto es fundamentado y vamos a actuar siempre con prudencia, resguardando los recursos de los peruanos y peruanas. Así que yo espero que podamos sacar muy pronto este comunicado para que ustedes puedan tener el detalle de información que me parece relevante. Muchísimas gracias, buenas tardes.